Me dices si te está llamando, te vas sin un adiós, sé muy bien que harás en tus brazos, dime que hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Esa perra la mía, dime que hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruega? 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 ¿Qué hago con mis labios Viste como un rayo de luz, como un aire encantador, liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón. Los cambios en el cuerpo de los varones comienzan alrededor de los doce años de edad. De todas formas, es fundamental una buena higiene diaria, tanto de la cara como del resto del cuerpo, preferentemente, otra buena onda. ¡Trampa, siria! ¡Trampa! ¡No, no, no! ¡No hay una! ¡No hay alguien que me decoló! ¿Ya? ¡No hay alguien que me decoló! ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Yás que ven? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P kita,� ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué hago con mis manos? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué hago con mis labios? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Esa es perra la mía Dime qué hago yo Ahora ven a matricularte a esta escuela Te esperamos Te esperamos ¡Suscríbete al canal!